Ya jugué la beta de Arena Breakout y me gustó bastante. Tengo que decir que no he jugado Escape from Tarkov, así que este tipo de juego es distinto para mí. Pero antes te recuerdo que tenemos sorteo de 4 pases de batalla en el canal de Twitch, te dejo los requisitos en la descripción, y que tenemos pases gratis por puntos del canal del juego que quieras. Ahora sí, vamos con el video. Ya había comentado anteriormente que Arena Breakout es abiertamente una copia de Escape from Tarkov. El estilo de juego es un shooter en primera persona Battle Royale Survival de extracción. Y también dicen ser un juego de simulación militar. Que esto no lo sé sinceramente, pero para nada es un Call of Duty o un Valorant este juego. Mi primera impresión al ingresar al juego es que sí consume bastante de la PC. De hecho, los requisitos recomendados es una i7 de onceava generación, una RTX 3080 y 64 de RAM. Y también 100 GB de almacenamiento disponible. O sea, que el juego sí es exigente. Pero a pesar de esas exigencias, haciendo unas modificaciones, el juego corre muy bien. Al ingresar al juego, vamos a elegir el rostro y cabello de nuestro personaje. Nada tan detallado porque al final de cuentas no se necesita el rostro en el gameplay. Y el juego lo sabe, así que esto es muy rápido. Yo te recomiendo que cuando entres al menú, bajes los FPS a lo que corre tu pantalla, revises cuáles son los controles del teclado y a darle. Solamente vas a dar unos clics de tutorial en el menú y ya. Sin más información del juego, ya estás dentro del campo. Ya esta es tu primer partida con otra persona random que posiblemente ya se jugó Escape from Tarkov. Tú no sabes nada, pero tienes las esencias de un Battle Royale y has jugado Free Fire. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!